Buenas tardes. Por ser suave, nosotros como confederación que nacemos en 1973, un 11 de septiembre, el mismo día que se perpetraba el golpe de Estado, se asesinaba un compañero presidente de Salud de la Allende, ese mismo día se creaba la setera, con una marca de historia que tiene que ver con también el ascenso de la clase obrera, con un proyecto político acá en el país que nos esperanzaba en el sentido de tener un gobierno que iba a gobernar para la clase obrera. En el momento también en que nosotros como trabajadores, como docentes, discutíamos si éramos de la clase obrera, ¿no? En este debate histórico de ser profesionales o trabajadores, bueno, la setera, la misma fundación, define un nombre, no sin discusiones, ni mucho menos ni corriente interna, define un nombre a partir del cual se intenta ya decir, con el proceso identitario que nos concebimos, por lo menos en el terreno del discurso y de la representación, como trabajadores, porque nos nombramos confederación de trabajadores de la educación. Lo que nos significa que en la base esté la conciencia crítica acerca de constituirnos como sujetos de clase de trabajadores. Desde ese momento es que la setera también pone a la pedagogía en el centro del debate. Si hay algo que está claro en la propia acta fundacional, es que la setera es una organización que intenta poner alrededor de toda su historia una pelea a la par por las reivindicaciones y por el conocimiento. Es decir, de constituirnos como trabajadores de conocimiento, disputamos qué conocimiento se construye, qué conocimiento se enseña y se aprende en la escuela, y la par de la disputa por las condiciones de trabajo. Después, bueno, el propio devenir de la historia de la organización, sus corrientes internas, sus discusiones, la dictadura, el alivinimiento de la democracia, en todo ese proceso hay un hito o un periodo en el cual nosotros empezamos a ponerle un nombre a la cosa que es el movimiento pedagógico. Y si no, no está de siempre nombrado por la organización el concepto del movimiento pedagógico, sino que es en los noventa. En los noventa, como en muchos de los movimientos sociales que surgieron, nosotros empezamos a ponerle teoría a esto que se va dando en la acción concreta. En tanto y en cuanto conseguimos que es un movimiento pedagógico porque es un conjunto de acciones, de actividades que se empiezan a realizar como resistencia ante una crisis, en este caso como resistencia en lo que significó la crisis en el sistema educativo de la implantación de la reforma neoliberal a partir de la Ley Federal de Educación. Ante esa situación de crisis, como muchos de los otros movimientos, las organizaciones, los sujetos organizados socialmente empiezan a realizar un conjunto de actividades, de acciones que las logran sostener en el tiempo y que a través de ese sostenimiento en el tiempo y en el territorio comienzan a construir una identidad propia para que en un momento histórico, vamos a decir, esto se trata de un movimiento que se contiene y que en este caso nosotros le ponemos un movimiento pedagógico. En realidad debería haber sido, pero bueno, estamos a tiempo de seguir nombrando las cosas, un movimiento político pedagógico. Debería haber sido, pero bueno, en ese entonces hasta en las revistas nuestras, el propio sindicato de 1993 aparece el primer número de la revista de la Escuela Marina Vilt que es el órgano de formación sindical y ese nombre, esa primera revista aparece con el nombre de movimiento pedagógico. Entonces, desde ese lugar es que nosotros decimos ponemos y seguimos poniendo la pedagogía en el centro del debate como organización sindical. ¿Por qué la pedagogía y no la educación? Porque en realidad la educación para nosotros es el campo en el cual nos constituimos como sujetos trabajadores y la pedagogía sería esta dimensión a partir de la cual producimos conocimiento acerca de la educación. Entonces, por eso, porque nosotros pensamos que como trabajadores somos también los que tenemos que producir conocimiento acerca de la educación, por eso ponemos la pedagogía en el centro del debate y desde esa perspectiva es que en los 90 claramente nos posicionamos desde la pedagogía y la resistencia. Es más la propia organización con sus críticas, con sus idas, las encuestas, la organización definía en ese momento histórico como de resistencia organizada en donde claramente las políticas neoliberales y no conservadoras intentaban la precarización, el ajuste, la mercantilización de la educación y el peligro que corría la educación pública por ese entonces. Para nosotros hay un hito muy importante que aún estamos de mucho destino si en el 2003 o en el 2005 que, pero bueno, esos años significan para nosotros un parte de agua que en el 2003 aquellos que plantean, bueno, el gobierno de Néstor Kirchner, primer gesto de Néstor Kirchner debería resolver el primer problema salarial sindical que había en Entre Ríos y otros también plantean en el 2005 como más, con una mirada más regional latinoamericana de la Olaica. A partir del cual ya en un panorama se reconfigura un escenario en América Latina en el que empiezan a convivir o coexistir gobiernos más de corte popular que intentan recuperar y profundizar los derechos de los trabajadores de las sectores populares y gobiernos que intentan profundizar las políticas neoliberales en una misma América Latina. Entonces, en ese momento en Argentina, en Bolivia, en Venezuela, en Brasil, en Uruguay, esas aparecen posibilidades de salir un poco, si esto es posible, hoy hay que volver, después del domingo hay que volver a discutir todo. Salir, decíamos, bueno, nosotros en esta última década salimos un poco de la resistencia organizada para basar una ofensiva propositiva en la incidencia de políticas públicas que favorezcan a los sectores populares, trabajadores, y específicamente en el caso del metro a los docentes. Que en todo este periodo hemos recuperado un conjunto de derechos que hemos perdido en la mental y, bien decíamos, aún reconociendo que falta un montón de cosas para seguir recuperando, porque, de hecho, en esta década hemos, por un lado, logrado un montón de derechos y, por otro lado, el avance privatizador de la educación argentina no se detuvo, incluso se incrementó. Las mil caras de la privatización no podemos ver no solamente que subió la matrícula en la educación privada, sino que también aparece la lógica en el campo político, en el campo cultural, en el campo económico, que denotan este subsidio del Estado de la educación privada, la idea del emprendedorismo, en el campo empresarial, en la perspectiva de los currículos, de la formación docente. Hay un sinnúmero, nosotros estamos desarrollando un proyecto de investigación sobre las distintas caras de la privatización en los últimos 20 años y vemos cómo, paradójicamente, cuando la clase trabajadora se fue recomponiendo salarialmente, hay mejores condiciones de posibilidades económicas y financieras, también se incrementó la educación privada. Entonces, bueno, ahí tenemos una batalla cultural pendiente que evidentemente se pone más de manifiesto en esta última elección como mucho de la clase trabajadora en realidad está muy posicionada desde la perspectiva del consumo más que desde la perspectiva de la ciudadanía. Entonces, bueno, esa es una batalla que nosotros nos tenemos que seguir dando. Por eso, discutíamos y decíamos que, ¿qué tanto podemos dejar o no dejar la pedagogía y la resistencia más allá de que el gobierno demuestra de tener o de profundizar políticas que favorecen a la necesidad popular? Por eso, muchos sostenemos que nunca, mientras el sistema sea capitalista, no se puede dejar la pedagogía y la resistencia. Solo cuando la clase trabajadora sea el poder real es posible pensar en resignificar esa pedagogía. ¿Por qué? Lo que van cambiando son las coordenadas de los escenarios de los gobiernos que tenemos, porque la pedagogía y la resistencia de los 90 de la misma constitución de la sistema es de la pedagogía y la resistencia, solo que con distintos gobiernos que favorecen o no a los sectores trabajadores tenemos que darnos distintas tácticas, pero sin abandonar esa pedagogía y la resistencia. Porque en esta la volvimos a perder, porque lo que ganó fue esa batalla cultural del compañero que votó aún siendo docente. Aún habiendo sido docente durante estos últimos diez años, votó una opción que claramente no corresponde como desde la condición de clase. Un trabajador no puede votar a un empresario desde el punto de vista teórico. Y eso nos pasó a nosotros entonces. cuáles son las pedagogías y la resistencia que tenemos que construir los trabajadores como clase teniendo en cuenta las coordenadas que tenemos en cada escenario político. Es lo que nosotros nos preguntamos. Y a lo largo de todo este debate, de toda esta discusión que hemos venido dando, lo que sí hemos tenido históricamente como categoría de construcción teórica, política y epistemológica para nosotros es la categoría de trabajo docente. y discutamos el sentido desde esa categoría de trabajo docente, digo categoría teórica, epistemológica y política porque a nosotros nos permite entender de esa manera si lo que discutimos cuando sí nos producimos conocimiento en el campo de la pedagogía acerca de qué queremos producir conocimiento nosotros los trabajadores de la oposición es sobre el trabajo docente. esa es nuestra categoría compleja fundamental porque es la categoría que nos tendrá que nosotros hablamos de una condición de clase como trabajadores hablamos del trabajo producimos conocimiento acerca de nuestro propio trabajo y además entendemos que el trabajo docente no solamente son las condiciones laborales desde nuestra perspectiva el trabajo docente se compone por lo menos por tres dimensiones constitutivas que son la dimensión de la organización de nuestro propio puesto de trabajo si tenemos obras tenemos cargos si logramos inicial logramos primaria y secundaria en la universidad ese trabajo es distinto hay una composición de ese puesto de trabajo que determina un proceso de subjetivación como clase trabajadora o como productores y como reproductores en el sistema la otra dimensión muy importante para nosotros el trabajo docente es la organización institucional que luego de muchos debates de ida y vueltas también esto de la organización institucional hoy la estamos pensando más como cultura escolar más de una perspectiva geográfica que nos permita ponerle una mirada sociohistórica a la idea de escuela y no tanto una mirada burocrática administrativa como a veces se reduce la línea de la mirada institucional y porque trabajamos con determinadas instituciones que son escuelas ninguno ni menos que escuelas esos espacios de los públicos que significan esos lugares de batalla esos lugares territoriales en donde se libran las últimas batallas por lo público por lo colectivo en muchos de nuestros pueblos en nuestras comunidades en nuestros barrios en donde la escuela no es nada más que el edificio que se llena a la mañana y se vacía la noche de gente sino que tiene una construcción socio-histórica que cumple y que juega un papel muy importante y nosotros trabajamos ahí no trabajamos en el cuato trabajamos en ese lugar que tiene ese tipo de construcción socio-histórica y la tercera dimensión constitutiva del trabajo docente para nosotros es la dimensión curricular somos trabajadores del conocimiento de la cultura por lo tanto somos quienes necesitamos poder ser sujetos de la determinación curricular no solamente sujetos del desarrollo curricular nosotros necesitamos constituir lo que además jugar y para eso para nosotros son las organizaciones las que nos pueden permitir los distintos modos de organización que nos demos son las que nos pueden permitir cada vez ser más protagónicos como sujetos de la déter es decir estar en esa arena de lucha de disputa de discusión de que se define como síntesis de saberes creencias valores conocimientos que se deciden en cada momento socio-histórico que van a formar parte de los currículos a enseñar y aprender en nuestra escuela y no solamente del desarrollo de eso que decidieron otros en el campo de lucha entonces desde ese lugar es que decimos que la categoría de trabajo docente es la que nos nos permite poner la pedagogía en ese debate siendo los educadores lo que disputan desde la condición de clase de trabajo ahora si los trabajadores disputamos con la cabeza de los empresarios nos estamos permitiendo revisar los modos de organización que nos dimos todo este tiempo uno de esos modos de organización que nos dimos que nosotros a los cuales seguimos esperanzados es las redes y los colectivos educadores que nos organizamos con si al costado a pesar del sindicato yo creo que el sindicato tiene que estar ahí a la paz y apoyando y sosteniendo las redes de los educadores que pueden ser afiliados en afiliados como sea en el momento pedagógico hay afiliados sindicatos y no afiliados sindicatos entonces esos modos de organización son los que tenemos que revisar en este en este en este momento histórico en lo que estamos siendo una setera así es y es así bueno, gracias gracias